Los temas normales de la Secretaría están en marcha, Procampo, Progan, Alianza, todos van bajando los recursos, son más de 2.300 millones de pesos, 1.400 millones nos están bajando en el esquema ordinario, tradicional. Lo que estamos planteando a la Secretaría es constituir un fondo que pueda ser de 70 millones de pesos para apoyar a los productores que tuvieron daños en toda la zona filistrada, que son más de 20.000 hectáreas en la ribera del Conchos, del San Pedro, del Florido, del Minuaba, del Parral, sobre todo Conchos y San Pedro. Un fondo para atender a los mongaleros y al resto de los productores, si bien es cierto los mongaleros no tienen un daño total porque hay un impacto en la producción, pero no hay daños totales en el resto de la siembra que estaban totalmente anegadas y tuvimos una inundación de por lo menos 4 semillas bajo el agua, alfalfas, maíz y tipo. Entonces estamos trabajando para constituir este fondo y poder llegar a los productores. Pensamos que puede ser un apoyo importante, si bien es cierto no resuelve el problema en su totalidad, si atenúa, disminuye el impacto severo que tuvieron los productores con el Club del Añado. Gracias.